Hola, en este video voy a mostrar algo en lo que he estado trabajando. Son estas gafas que ven aquí. Esto como ven, está un poco exagerado. Esto lo voy a reducir. Ahora mismo estoy trabajando todavía en el circuito. Le estoy haciendo unas mejoras y todavía no lo puedo reducir al máximo. Como ven, se ponen como unas gafas normales. Aquí está. Las puedo encender sin tocarlas. Puedo tomar fotos, audio, video. Puedo transmitir en vivo. Puedo hacer todo lo que yo quiera. Y si se dan cuenta, voy a hacer algo todavía mejor. Las voy a controlar por aquí para yo poder ver. Además de controlarlas sin tocarlas, voy a llevar un monitoreo de lo que ven mis gafas. Para yo saber si realmente están capturando, están tomando video, están transmitiendo o haciendo todo lo que yo quiero que haga. Así que nada, voy a empezar. Ahora mismo no estoy con el Wi-Fi, sino que le estoy compartiendo Wi-Fi desde mi teléfono móvil a las gafas. Y qué pasa, que realmente las gafas tienen la opción de incorporarle una SIM, o sea una línea, porque están basadas en un teléfono. Fueron realizadas a partir de un teléfono, así que no sé realmente. Esto no es muy necesario que yo le pase el Wi-Fi desde aquí. Lo que hace es ralentizarlo un poco. Si fuera directo, sería muy bueno. Yo puedo, ahora mismo, estas gafas, las puedo, digamos que, bueno, les puedo hacer muchas cosas. Pero yo puedo transmitir en vivo ahora mismo, no solo transmitir en vivo, puedo grabar lo que yo quiera, tomar fotografías, todo sin mover las manos. Solamente, bueno, también lo puedo hacer por aquí por el teléfono, si se fijan. Pero lo puedo hacer con las manos, sin necesidad de, o sea, lo puedo hacer sin las manos, sin necesidad de tocar ningún botón. Sino que lo voy a accionar con músculos que yo tengo en, todos tenemos alrededor de todo lo que es la cabeza, ¿verdad? Y bueno, nada. Quiero mostrarles algo, podría ahora mismo ir a cualquier lugar y nadie notaría nada. Bueno, tal vez un poco por la almohadilla, pero la almohadilla un poco exagerada que tiene detrás. Pero yo podría ir ahora mismo, donde yo quisiera. Podría ir a un parque, a revisar el buzón, allá, y nadie sabría. Bueno, en fin, todo lo que yo quiera, lo podría hacer. Y nada, ahí tenemos un efecto que se ve una cosa infinita por ahí para allá. Porque estoy controlando las gafas desde el teléfono. Y nada, estoy aquí en mi casa, como me ven. Algo que quiero decirles, esta cámara, esta cámara que ven, tiene solamente 48 megapíxeles. No es la cámara definitiva que yo voy a usar para las gafas. Por eso tampoco he querido terminarlas. Tengo una cámara superior. Perdón, perdonen el reguero aquí. Tengo una cámara superior que tiene 64 megapíxeles. O podría hacer una con un mayor ultra gran angular. O sea, digamos que se pueda ver todavía más. Si no quiero que sea ultra gran angular, podría darle más calidad al video. Obviamente se van a ver más cerca las cosas, pero se va a ver todo con una calidad mejor. Se va a ver todo lo feo que está, pues tan feo como está. Ok, es todo lo que les quiero mostrar. En otro momento, tal vez vaya a algún lugar, a una tienda, compre algo, no sé. No sé, es que tampoco quiero estar grabando caras y meterme en problemas. Pero ya, es todo. O sea, no lleva más. Es la idea. La idea infinita. La idea infinita. Y eso es todo. Y espero les haya gustado. Y nada. Cuídense mucho. Más allá. O sea, esto lo estoy haciendo por acá. Yo lo puedo hacer sin tocar mi teléfono. Esto es solo para monitorear lo que está pasando. Yo lo puedo hacer ahora mismo, lo que quieran, sin tocar nada. Sin tocar absolutamente nada. Me despido. Bye. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado un poco el invento, digamos, la idea. Y nada, ahí lo dejo.